¿Pensabas que tu ex no te quería? Pues a estos personajes les quieren aún menos. Personajes infravalorados, edición videojuegos. ¡Aviso! ¡Cuidado con los spoilers, por favor, eh! Número 1. Iselda de Hollow Knight. Exacto, la mujer del cartógrafo Cornifer. Lo de esta señora es increíble. Ella era luchadora, era una tía chulísima que se podía cargar a quien quisiera. Y a pesar de eso, la tía decide dejar esa vida por Cornifer. Encima, la chavala tiene pinta de tener una estatura importante y vive en una casita enana. Al parecer, ella no es muy afina al mundo de la cartografía ni nada por el estilo. Y ahora sí, ella se encarga de la tienda de mapas día sí, día también. Hace de todo por Cornifer. ¡Pues no va el tío! ¡Y ni pisa la casucha que tienen! O sea, vamos a ver. La dejas en ese mojón de tienda que la pobre no puede ni estirar las piernas. Se encarga de que tus cosas se vendan bien. ¡Cuida de los viajeros que llegan! ¡Y tú ni la visitas, pedazo de canalla! Amiga, date cuenta. Ahí no es. Número 2. Jigglypuff en Super Smash Bros. Cariño, no es que este personaje sea horrible, es que tú no lo sabes usar. Ok, estamos de acuerdo en que no es el mejor del mundo en Tierra y que sus ataques especiales tampoco son aquí la bomba. Pero en el aire. ¡Ay, qué combates en el aire! Puedes saltar varias veces y para ser una bolita así gordita, es bastante ágil. En definitiva, yo soy partidaria de que si te toca enfrentarte a un Jigglypuff, puede ser tu mayor pesadilla. Número 3. Luis Serra, de Resident Evil 4. ¡Ay, Luis! Si pillara yo al que te echó el mal de ojo. ¡Hijo, qué gafé eres! El chaval se vuelve a su pueblo. Y por lo que sea, está sumido en el desastre. Queriendo ayudar, el que le contrata para ayudar, resulta que precisamente ayudar no es lo que quiere. Intentando escapar, le manda un correo a un amigo suyo que está muerto. Encima le dejan encerrado en un armario cutre de una casa abandonada. Ni siquiera una prisión o una celda. Cuando parece que le van a rescatar, ¡sorpresa! Le encierran con su rescatador. Y aun con esas le vienen con prisas de que ¿por qué todavía no ha conseguido la dichosa muestra? Y justo cuando la consigue, ¡lo matan! Va a ser verdad eso de que a los héroes ya no se les respeta como antes. Justicia para Luis. Por favor, cuéntanos en comentarios qué personajes crees que están infravalorados.